Polémica, ironía y hasta desconocimiento en los responsables del Instituto de Cultura de Corrientes, actualmente a Céfalo, los que no tuvieron la mejor idea de ponerle al mes del niño el nombre de Yacya Teré, con la idea de colocarle tradición a los festejos del próximo 25 de agosto en el playón del Club Boca Unidos. Todo sucede en momentos que la comunidad correntina se muestra conmocionada con la desaparición del pequeño Loan de 5 años. Según la versión popular, el Yacya Teré es un niño de largos y rubios cabellos, ojos azules, que lleva un bastón de oro donde reside su poder. Transita a la selva en horas de la siesta en búsqueda de niños a los que atrae con un silbo embrujado. La superstición se identifica con cierto duende o genio maléfico que roba niños y los enloquece. Aparentemente no hubo mala leche, solo que una de las locas presunciones que también circuló en torno al caso del niño del 9 de julio fue que se lo llevó el bombero. Tanto que una, a veces teatral prensa nacional, le otorgó varios minutos de aire a esta descabellada hipótesis. Hoy, a través de las redes sociales, hicieron cola para pegarle al nombre del evento. María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, reveló que le intentaron convencer para que declarara que su hijo había muerto en un accidente, aunque no dijo quién fue exactamente la persona que buscó disuadirla. El miércoles se presentará a testimoniar ante la jueza Cristina Potzer Penso, el polémico abogado José Fernández Kodazzi, no para pocos, el cerebro de la teoría del accidente que le costó la vida al nene de 5 años. Para la querella, tras su declaración, debería ser imputado y detenido preventivamente. El dato en el que insiste Noticias Taragüí más allá del invento de que el niño fue atropellado, es que se habla posteriormente de su muerte. Nadie recrea una novela donde puede haber personas acusadas de homicidio culposo por un incidente vial, si no se está seguro del deceso de la víctima. Fernández Kodazzi sabe más de lo que dijo por los medios de prensa, y estaría severamente atrapado en su alquimio judicial. La jueza Potzer Penso aguanta una fuerte presión de los estamentos políticos de Buenos Aires para tomar la determinación de encarcelar a Fernández Kodazzi. También llama poderosamente la atención que el ex marino Carlos Pérez no les haya dado instrucciones a sus representantes legales para que le inicien un proceso al letrado oriundo de Espina, por involucrarlo en chocarlo a Loan, siendo un accidente que jamás ocurrió. Entretanto, María Noguera aseguró que a su hijo se lo llevaron. La Udelina ya mintió varias veces, mintió diciendo que entregué a mi hijo, y mintió diciendo que estaba embarazada. Ella está mintiendo, es toda mentira, dijo la mujer, por su cuñada a un noticiero nacional. Este martes se cumplirán dos meses de la desaparición de Loan. A las 19 se realizará una masiva marcha desde el 9 de julio hasta Goya, para pedir por la aparición con vida del pequeño. Cayó el empleo privado registrado en junio y uno de cada 100 trabajadores está suspendido. Con un desplome del 0.2%, van siete meses consecutivos de caída neta y acumula una reducción de 2,4% desde noviembre de 2023. La cifra es muy alta en términos históricos. La información fue elaborada por la encuesta de indicadores laborales EIL. Los únicos sectores que no experimentaron contracción fueron comercios, restaurantes y hoteles y servicios comunales, sociales y personales, los que se mantuvieron a igual nivel que Mayo. Agustín Ibarra, el polémico chofer que según él mismo, condujo de onda el vehículo que llegó a la Udelina Peña y su hija Macarena, desde 9 de julio Corrientes, junto al senador Diego Pellegrini para que declare la novela del accidente donde Loan murió atropellado. Era contratista de Vialidad Provincial. Ibarra, que no aparenta ser una persona pudiente, le alquilaba máquinas de su propiedad, según los registros de proveedores de la entidad vial. El otro dato, siempre llevaba su camioneta a los talleres del organismo para que le hagan el service. Algo que solo lo hacían los privilegiados. Creen que el también excandidato a concejal de Concepción, era uno de los tantos hombres de paja que pululan por la política de Corrientes. Mantiene fuertes vínculos con el expresidente de Vialidad Provincial, Armando Espíndola, hombre fuerte en su momento de Horacio Ricardo Colombi. Espíndola, estuvo investigado en su momento por el juez federal Claudio Bonadio por el millonario desfalco de la Ruta 40 que va a Colonia Carlos Pellegrini. Este martes, la temperatura rondará entre los 6 y 18 grados. El cielo estará despejado. Excelente clima de invierno en la ciudad de Corrientes. Mirá los audiovisuales de TV Tarahui a través de sus redes sociales. Único medio de investigación periodística de Corrientes. Una información clara y contundente.